Bueno, yo lo hice todo para ser poeta, no para ser filósofo, no para ser un demonio, ni más malo que el diablo. Entre estas cajas, amplificadores, baterías, instrumentos, un rockstar internacional. Un pintor polipestre que desacreditamos juntos rebeldicamente las barreras de lo humano. Departamento del cuarto piso y terraza, tú tienes que ser mía. Tú, mujer, que eres bella entre las bellas, este recinto ataviado de diamantes es lo que tú mereces. Mujer de los saludables, sana ave del infinito. Huele y cumple mis ensueños. Hello, mi nombre es Baby y yo soy el que ordenó el incendio, la destrucción y el bombardeo de la ciudad de Lima. Coquetea mi piel malograda y ahuecada. Acurrúcame cuando cansado, después de trabajar, sucumbar un lado para... Yo a ti te acordaré más de lo que es la verdad. Quienes su alporte al artista del rey, voz de una condición transgresora y satanista del soberano. Ahora que juntos, en grupo y mancha, exigimos todo el lujo del mundo, puedo proclamar que yo lo hice todo para ser poeta. Gracias.